Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto abismal Un amante nabando quien va a regresar Es ofrenda y colmo de la triste humanidad Con un ser converso de otro universo Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé nos vamos a encontrar En un cúrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo Donde se origina el viento que se oye pasar Quién sabe de dónde proviene y dónde irá a parar Así es su andar, así es la libertad Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé nos vamos a encontrar En un cúrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo Todos van a ver También los que no me creen Un nuevo principio Sin estereotipos Un encuentro del tercer tipo Buenas noches, muchas gracias Es una verdadera dicha estar aquí En un evento con una intención tan noble Es una dicha sentirme mexicano Aquí con todos ustedes Y a continuación queremos dedicar con mucho cariño Este tema para todos ustedes De una manera especial Para todos aquellos que han perdido mucho Queremos decirles que estamos con ustedes Y los sentimos Y que los queremos mucho Y aunque no siempre estemos cerca Los tenemos muy presentes Porque nos complementan Nos completan Somos parte del mismo elemento Se me parte el alma cada madrugada Cuando a la carretera tengo que acudir Te imagino levantándote por la mañana Sin mí pensando Valdrá la pena Seguir Yo me alejo Pero no Te dejo de pensar Intento con calidad Intento con calidad Poderte alcanzar Mi elemento vital Mi elemento vital Llego a lugares Es que me ofendan alegres momentos Tales buscan Que me olvide de mi elemento Mismos que rechazar Mismos que rechazo Porque no me dan Lo que contigo ya tengo Yo me alejo Yo me alejo Me alejo Pero no Te dejo de pensar Intento con calidad Poderte alcanzar Mi elemento vital Yo me alejo Yo me alejo No te dejo de pensar Intento con calidad Poderte acariciar No te puedo tocar Me voy a asfixiar Sin mi elemento vital 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 Que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias.